¡Quema la luz! ¡Quema la luz! ¡Quema la luz! ¡Para y trabaja! Han pasado dos meses y medio y los padres familia de la Asociación de Vivienda Sol del Inca, ubicado en Alto Yaurilla de los Aquijes, no cuentan con energía eléctrica en sus viviendas, motivo por el cual decidieron ir a las afueras de Electrodunas a realizar un plantón, ya que están cumpliendo con el pago en un servicio que no están recibiendo por más de un mes, generando la indignación total en las 50 familias que residen en dicha zona. Estamos sin luz hace casi dos meses y medio, ya, y sin luz estamos el día del niño, todo momento estamos así. ¿Por qué? Porque nos ha quitado la luz por falta de observación. Ya hemos subsanado, hemos hecho documentos, ya hemos presentado a la empresa Electrodunas y ellos se hacen a la vista gorda diciendo que 48 horas, 48 horas, nos hacen larga. Yo misma he venido a Electrodunas a presentar mis documentos y no se atiende presencial, todo es virtual, todo es por correo, uno no sabe, a veces manejar todo. Además expresaron que enviaron el 18 de agosto su documento con las observaciones que regularizaron, pero hasta la fecha la empresa abastecedora de energía eléctrica no les ha dado una respuesta al expediente. Electrodunas. Bueno, al inicio nos observó que estaban mal los postes, hay cosas internas pero son pequeñas, pero ya hemos hecho un documento y íbamos a ingresar el documento. Pero ya subsanaron esas observaciones. Ya hemos subsanado, hemos presentado. ¿Y hace cuánto tiempo presentaron el documento? Ya, estamos presentando desde el 18 de agosto, por un correo, nos dicen ellos primero por un correo. Pero cuando llamamos, dicen que no encuentran, no hay. Les pierda el expediente. Ya, entonces de nuevo ingresamos en la primero, igual, nos dicen que tenemos que esperar y esperar para que vayan allá a inspeccionar, pero hasta ahora no nos dan ninguna solución. Pero así ya se va aplazando el tiempo y no les dan la solución que ustedes requieren. No nos dan solución. Sí, nosotros que vayan de una vez a inspeccionar al campo de acuerdo a nuestros documentos. De otra manera, agregaron que les robaron varias cajas de medidores de energía eléctrica. Y esta problemática está afectando también a los estudiantes que reciben clases virtuales. Nos han robado, la caja de la luz nos ha robado. Ahorita estamos expuestos a que de nuevo nos roben la caja. Estamos cuidando día y noche para que no se roben la caja. Entonces, que de una vez que nos ponga la energía, que vayan a inspeccionar, eso queremos. ¿Cuántas familias están menos perjudicadas por ese tema? Como 50 familias. Hay niños que reciben clases virtuales. Asimismo, hicieron una exhortación a la Autoridad Edil de los Aquijes para que intercedan en Tenectrodunas y pueda restablecerse el servicio de electricidad que necesitan los estudiantes y las decenas de familias en la zona. Esa señorita nos tiene abandonados. Incluso tenemos un problema del polvo, que es allá de las carreteras. Los bolquetes pasan, no respetan ni a los niños nada. Ahí estamos olvidados por ella. Una sola vez vino a pisar ahí, nada más. Una sola vez y ni más. ¿Quién nos va a apoyar con la luz, señorita? Si no nos apoya con el polvo. ¿Quién nos va a apoyar con la luz? No nos apoya. Por eso queremos que la Autoridad nos dé una solución. Nosotros no nos vamos a mover de acá hasta que vayan a inspeccionar y vengan y nos digan lo que realmente tienen para nosotros irnos. Eso queremos, señorita. Que nos hagan caso. ¡Queremos la luz! ¡Queremos la luz! Nuestros niños necesitan estudiar. Mi hija tiene clases virtuales y está perdiendo. ¡Queremos la luz!